La institución educativa Isahar Rodríguez, sede en mis esfuerzos, vuelve a ser noticia ante la situación que están pasando sus alumnos, profesores, ante el cierre decretado por la Secretaría de Salud por el mal estado de la planta física en general, como salones, batería sanitaria, cocina, comedor. Una madre denunció que la cura ha sido peor que la enfermedad. La señora Laura Marcela Aguirre, denunciante. Bueno, la problemática que hay aquí es que hace dos meses Salud Pública cerró la escuela porque no es apta para los niños. Entonces, esta es la fecha que Secretaría de Educación, ni el rector, ni nadie se manifiesta con absolutamente nada. Los niños debieron de haber sido reubicados mientras se arreglaba este problema, sin embargo, tomaron la decisión de que se entraran otra vez a las instalaciones tal cual como estaban. En cualquier momento llega Salud Pública y otra vez vuelve y cierra la escuela y tienen que otra vez los niños estar en las calles, en las casas de los compañeritos, en cualquier parte recibiendo clase porque no hay una instalación donde los niños puedan recibir clases dignamente. La madre explica lo del sitio de la reubicación. Sí, ellos fueron reubicados en la escuela de Buenos Aires, el cual es una zona de tolerancia y corren mucho peligro los niños hasta allá. O sea, son niños pequeños, son niños que no son aptos y son de acá de mis esfuerzos. Casi todos los niños son de acá y eso es una loma, eso no está pavimentado, eso es barro por donde usted se mete, eso es monte. Los niños están expuestos a cualquier tipo de calamidad ahí donde está situada esa escuela. Laura Marcela cree que es denigrante el trato que se le da a los niños. Que solicito que Secretaría de Educación, que el rector y la alcaldía tomen asuntos, o sea, que por favor se pongan la mano en el corazón, son cientos de niños los afectados. O sea, aquí el problema no son los profesores, el problema no es rector, el problema son los niños en la forma tan indignante y tan denigrante en que ellos están en estos momentos. Le están vulnerando un derecho fundamental, que es su derecho a la educación y a tener una educación digna. Estas no son las condiciones para tratar a unos niños. CNC Noticias entrevistó al coordinador de esa institución educativa, el profesor Nelson Vargas, quien cataloga de traumático las clases en la sede. Pues el tema de la clase ha sido, digamos, muy traumático, puesto que como lo ven no está la mayoría de los estudiantes aquí. Hemos perdido muchos estudiantes por la situación en la que se encuentra la sede. Pues básicamente nosotros hemos estado aquí a la espera de que nos resuelvan este problema bajo condiciones. Si algo sucede, pues nosotros nos hacemos responsables de la situación con nuestros estudiantes. Pues nosotros no tanto es la situación si los estudiantes entran o no entran, o los profesores entran o no entran. Aquí el problema es mucho más grave de lo que aparenta ser. El coordinador Vargas explica el por qué tomaron la decisión por los estudiantes. Pues no tomamos la determinación de entrar acá. Pues otro estamento hicieron de que nosotros, los maestros, entraran con algunos estudiantes. Pues como puedes ver, vuelvo y te repito, no están todos los estudiantes aquí. Hay otros estudiantes en la sede de mi esfuerzo, igual corriendo mucho riesgo, llegando a la sede, perdón, a la sede de Buenos Aires, corriendo el riesgo de que les suceda algo, tanto a los maestros como a los estudiantes, pues todos sabemos que son barrios donde se presentan, digamos, dificultades. Para mí es una penosa situación de que mis estudiantes y mis profesores lleven más de dos meses, digamos, sin clase. Se ha tomado esta determinación bajo la situación de que pueda suceder algo, digamos, disciplinario. Pero nosotros lo que queremos hacerles es un llamado, tanto a la Secretaría de Educación como al alcalde del municipio de Quibdó, que tome frente a esta situación que es grave, que no es una situación para venir compañitos de agua tibia. Incluso eso ni siquiera se ha hecho, como ustedes lo pueden ver, y ya hicieron las tomas de los baños, digamos, el tanque subterráneo. Toda esa problemática del comedor estudiantil, toda esa problemática que nosotros le hemos manifestado y que está dentro del informe de la Secretaría de Salud, el problema de las palomas, digamos, que ha sido también otro problema de contaminación ambiental en esta sede. Creo que nosotros, pues, en este momento, más es el compromiso con los estudiantes, que digamos, asumiendo todo tipo de responsabilidad frente a cualquier situación que se presente, que por determinación de los otros tratamientos que son responsables para el arreglo o la adecuación de la institución. Vargas recuerda el tiempo estipulado para el arreglo de la sede. Pues básicamente cuando se hizo el plantón en la Secretaría de Educación dieron unos tiempos, digamos, pertinentes para, digamos, para un mejoramiento paulatino, pero hasta el momento no se ha hecho absolutamente nada. Desconozco los motivos totalmente que ha pasado entre la administración municipal y el compromiso con la institución. Entonces, de ahí para allá, creo que el rector es el que sabe mucho más la situación de lo que está ocurriendo con los estudiantes. Alumnos, profesores y padres de familia esperan una pronta solución. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias.